Andrea Rangel, capitana de las changas de naranjito. Andrea, esta es tu cuarta semifinal, uno con las, ¿verdad? Ex orientales de Macau, tercera con las changas de naranjito. ¿Cómo te sientes? Pues la verdad muy feliz, primeramente feliz de estar de vuelta después de un año de ausencia, pero feliz y emocionada por lo que viene. Eres, es tu primer año jugando como mamá. ¿Cómo es esa sensación? Obviamente yo la sé, pero quiero que expliques la tuya, cada cual es distinto. Es súper especial porque uno está jugando y de repente voltea y ves a tu bebé, a tu nena y uno como que se pumpea más, como que se motiva más en hacer las cosas y es un sentimiento inexplicable, pero es una motivación todos los días para entrenar, para jugar, para todo. Eres la jugadora que terminó el año, ¿verdad? Que el último año que jugaste, viniste de menos a más. Esta es la Rangel que vamos a ver esta post-temporada en semifinales. Claro que sí, estoy trabajando para eso. Obviamente, después de un año de ausencia, me voy acoplando un poquito más a la cancha, agarrando más mi ritmo, pero hasta ahora me siento muy bien. Obviamente vamos a ir mejorando, pero estamos trabajando para eso. Mensaje para tu fanaticada. Invito a todos los changos y changas a esta semifinal que nos espera y los invito a que vengan de chinita, de negra. Tenemos estas camisas negras aquí en la cancha, así es que súmense todos a esta semifinal que el espectáculo va a estar muy bueno. Gracias Andrea y éxito. Gracias a ti, gracias.